qué tal raza cómo están ya estamos aquí en la primera espiada de la temporada de incontentos ahí como pueden ver pues ya le puse una una mallita ahorita les muestro ahí pues fue improvisado todo esto se nos vino muy rápido ya están allá las brechas ahorita vamos a tirar maíz a las brechas podemos espiar está muy bueno el día está nublado y me traje esencia de venada pero como siempre siempre se nos olvida algo se olvidaron las como esponjitas si te lo que hice improvisé tenía una venda del primer dos auxilios ahorita la voy a humedecer y la voy a poner allá y en el de este lado tira un poquito de maíz y ya subiéramos ahí el lane para que nos sale ahorita ahorita les enseño nos vemos ahorita vámonos bueno raza pues ya tiene el maíz hito aquí en el comedero tantito para ya la reggae también vamos a poner este pues por mientras se me hace que lo voy a poner aquí en este mezquitito no acá en el comedero déjenme busco un buen lugar y ahorita les muestro raza vamos a abrirlo y acomodamos la de ésta la venda porque pues no hay más tiene que quedar así ufa huele a pura venada joven vamos a colgarle aquí si huele raza y este aquí está ahí quedó ahí está el mezquitón ahí está el blame vamos a darle raza vamos a enmaizar la otra brecha y espiar vámonos bueno raza seguimos con la esencia el atrayente de venados líquidos o meados para que vuela verija como dice el audio de whatsapp estos vatos los venados grandes no quieren maíz quieren verija compadre quieren verija entonces vamos a echarle este yo creo que lo ponemos ahí en el mezquite o aquí en el comedero vamos a ponerlo ahorita les enseño bueno ahí quedó puesto ya la esencia del venado la verija la verija vámonos a tirar maíz en la última brecha y a subirnos al line aquí ya quedó con un besito y este ahorita tira vámonos raza vámonos la verija la verija la verija Bueno raza, ya estamos aquí espiando, tengo una brochita ahí, tengo otra por allá, otra y aquella. Hasta ahorita solo hay por un jabalí, pero vamos a verlo un ratito más, ahorita apenas son las 4, pero tengo el clima a un lado y está la brisita, como oscurece muy temprano, como está oscureciendo temprano, pues me vine desde ahorita y mi papá está en otro lane, allá está muy bueno, lo andamos acomodando y el lavabón al esmillo ahí, está bueno. Ahorita les sigo mostrando aquí a ver qué se ve, nomás si tengo dos jabalí ahí enfrente, a ver qué raza, vámonos, ánimo. Muy jodido el día, nomás ha salido un jabalícito, pero ahorita a ver qué más sale raza, sigan viendo. Ando sonando estos. A ver si podemos atrever un venado. No le he quitado la etiqueta porque cuando se acabe la temporada, la voy a ir a regresar a la tienda, a ganar a cierta razón. Entonces se la quitamos. Hasta ahorita nada más han salido unos jabalíes. De vez de que ya en un momento más vienen por mí. Voy a preparar la cena. Voy a prepararlos para mañana, porque mañana va a estar bueno una tardecita. Ahí los veo, los hay. Llego este jabalícito que salió en otra brecha. Bueno, pues después de una buena espiada y tranquilona, los jabalíes y pues la diversión y todo lo que estuvimos ahí haciendo, nos toca hacer unos lonchecitos, una rica cena, una rica cena, un lonchecito de costilla. Es nada más por dormir a gusto, reza. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video. Fue un día muy bueno. Este. Cayó el venadito. Si se fijan. Está abierto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un 7. Es un 7. Le falta el de aquí. No tiene sus piquitos. Pero está muy gordo. Y ya tiene sus dañitos. Como queda raza. Nos vamos a seguir viendo. A ver cómo nos va. Pero para abrir la temporada. Este es un animalón muy muy bueno. Bien pegado raza. Sabor del Norte. Outdoors. Nos vemos raza. Woo. Perfect.